Que un teléfono explote es posible. Las baterías pueden llegar a sobrecalentarse, expandirse y terminar por explotar. Si el teléfono es de plástico y lo tienes en el bolsillo, puede provocar incluso quemaduras en la piel. Hay baterías que internamente están quemadas. No te dicen síntomas de que están quemadas, simplemente que carga al 100%, haces una llamada y se te vuelve a apagar. La revisión de nuestro móvil es esencial para evitar estos inconvenientes. Por la tienda de David pasan diariamente cientos de personas con problemas en sus baterías. Por eso te pasa hasta con una batería original. Te puedes ir a cualquier punto oficial, comprarte una batería original, que te cuesta lógicamente el doble o el triple, 35 o 45 euros, depende, el móvil que sea. Y resulta que la batería en tres meses se te estropea, siendo original, hablando de cosas originales. Es algo más habitual de lo que parece. Ya hemos visto algunos casos, pero tampoco hay que alarmarse. La gente no se da cuenta, no se da cuenta, ve que la pantalla se le ha reventado, pero no sabe que la batería se le ha hinchado. Y cuando se ve y esto, se sorprende. Hay que ventilar el móvil antes del sobrecalentamiento y, sobre todo, hacer un menor uso de aplicaciones. Que se le sobrecalienta cuando está cargando, sacarle la carcasa, la funda de protección, para que ventile un poco el móvil. Los plásticos, esto que solemos ponerle por protección, evitar un poco de esas cosas. Verano de calor en el ambiente y también de sobrecalentamiento en nuestros móviles.